... Bueno, hoy entregamos unos certificados a militantes, en realidad estudiantes e integrantes de centros comunitarios ubicados en distintas partes de Varela desde IAPI, Ingeniero Ala, etcétera, etcétera, etcétera Lo que expresan estos certificados es un poco un símbolo de lo que quiere ser nuestra universidad ¿no? Una docencia de calidad investigación al servicio de nuestros problemas y poner el cuerpo, una vinculación fuerte con nuestro pueblo allí donde hay problemas y lo cierto es que durante la pandemia hubo muchos problemas así que muchísimos estudiantes acompañaron la temática y los problemas las dificultades que ha tenido nuestra gente Bueno, ha sido una tarde hermosa que hemos compartido con el señor Tor y demás autoridades de la universidad en donde se han entregado estos títulos a aquellas personas, a los centros reconocimiento a los centros donde los distintos alumnos alumnos de esta universidad han estado colaborando en estos momentos que han sido tan importantes particularmente en tiempos de pandemia pero que siguen adelante porque es el modo como los centros comunitarios tenemos de acercarnos a la gente y poder atender a sus necesidades y ayudarlos entonces todos los estudiantes de esta carrera han podido allí ver la realidad que viven nuestros barrios y nuestros centros comunitarios verse enriquecidos con los conocimientos de ellos el acompañamiento así que, bueno, es un modo de que la universidad esté presente en nuestros barrios pero también en nuestros barrios se ven beneficiados por personas que están capacitadas para el servicio social Todos los años nos gusta encontrarnos y celebrar el esfuerzo que implica el despliegue territorial de las prácticas pre-profesionales en este caso fue lo que trabajamos como prácticas comunitarias muy ligados a la experiencia de la BCC de Quilmes a las experiencias de los comoderos comunitarios de las actividades de producción de la economía solidaria con la cual venimos trabajando casi desde el inicio de la carrera y que representa en gran sentido lo que es el sentir popular respecto a lo que es la solidaridad y el compromiso ético con el pueblo eso es para nosotros muy importante Las teorías vienen también a ayudarnos a nosotros a mejorar en las respuestas que tenemos que dar ante estos problemas y bueno, también nosotros como alguna experiencia podemos llegar a ayudar a la formación de los profesionales Nosotros desde Caritas siempre animando a la comunidad a organizarse en comunidad para salir de esta coyuntura justo de la pandemia la incertidumbre que había bueno, nosotros con nuestra religión pero abierto a toda la comunidad trabajamos igualmente con pastores organizaciones sociales centros jubilados, comedores animando a salir todos juntos y bueno, fue muy lindo dentro de lo malo lindo la respuesta comunitaria ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!